¿Qué pasa si en Costa Rica no se aprueba un plan fiscal? ¿Qué pasaría con las finanzas costarricenses que preocupan también a Centroamérica? Bueno, yo creo que ese es un escenario que no esperamos que suceda, porque Costa Rica en este momento tiene una oportunidad interesante y es un mecanismo de vía rápida para la aprobación. Ya este proceso salió de la Comisión y ahora lo que va a seguir es el debate en el Congreso, que es un debate mucho más acotado de lo que normalmente son el resto de los debates legislativos. Si ese escenario que usted menciona llegara a suceder, lo que habría que tomar son decisiones muchísimo más dolorosas para la población, que es lo que en el fondo nosotros queremos evitar. No queremos un Estado que siga estrujando al sector privado porque hace que se encarezcan los recursos. Queremos que sea un Estado que pueda seguir protegiendo a la población como lo ha hecho hasta el momento y en caso que no tengamos la posibilidad de ir por un mecanismo ordenado de consolidación, lo que estaría sufriendo es la población porque habría que bajar parte de sus programas sociales. Ahora le pregunto por el tema de los sindicatos. Los sindicatos dicen que ellos tienen una opción que no es la reforma fiscal. ¿Es viable desde el punto de vista de Hacienda, de las finanzas? Usted va a encontrar en los diferentes actores soluciones. Incluso hay actores que dicen vaya adelante con la reforma, pero a mí no me toque porque yo soy diferente. En el caso particular de los sindicatos, me parece que entre las cosas que ellos hablaban como renta global ya hoy día está incorporada en el proyecto, ellos presumen que se puede ir a cero evasión, lo cual no es posible si no hacemos la transformación del actual impuesto de ventas al IVA. Así que algunas de las medidas que ellos están hablando no pasan de ser, digamos, medidas teóricas que requieren de este proceso de fortalecimiento para ponerlas en marcha. Ahora, rápidamente, el escenario ya con la reforma fiscal. ¿Qué sigue después de la reforma fiscal? La reforma fiscal es el inicio de un proceso de consolidación de la Hacienda Pública. La reforma fiscal no es la solución. Es el inicio, empezar a ordenar las finanzas públicas, efectivamente hablar de tener más espacios para invertir en infraestructura, de tal forma que ayude a la aceleración de la economía y que el país pueda, digamos, seguir siendo la nación próspera que ha sido hasta la fecha. Hay que continuar trabajos en diferentes leyes que aborden problemas estructurales que tampoco se han abordado en los últimos años. Así que este es nada más el inicio. Esto no es que aprobada la reforma todos nos quedamos quietos y todo se arregló. No, es el inicio para llevar adelante un proceso de consolidación de las finanzas públicas lo más ordenado posible. Es decir, el siguiente paso sería la ley de empleo público. Varias cosas, digamos, reordenamiento institucional, la ley de empleo público. Que la ley de empleo público no es algo que vaya a tener un impacto positivo inmediato a las finanzas. Es realmente poder tener un Estado que cuente con el recurso humano en la cantidad y la calidad que requiere. Y es efectivamente un Estado más eficiente. Más allá del tema de remuneraciones, que es el que normalmente se aborda, una nueva ley de empleo público tiene que ver más con el ordenamiento hacia adelante para que el Estado tenga ese recurso humano necesario para los siguientes años. Sin afectar a los empleados que ahorita están, sino a los que posiblemente contraten gobierno. En realidad yo no usaría la palabra afectar. Aquí no se estaría afectando a nadie. Porque siempre se estarían respetando los derechos laborales. Y por supuesto, lo que nosotros podemos estar es incidiendo en expectativas de derechos, pero no en derechos adquiridos.